... Seguimos en San Carlos, seguimos en Mendoza, compartiendo esta nueva edición de un seminario que realizó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Estamos conociendo información, testimonios, recogimos imágenes, pero tenemos certezas acerca de que esta región está evolucionando positivamente en materia de genética, también en el manejo y están procurando un mejor mercado. Hay una profunda vinculación entre La Pampa y Mendoza. Incluso ayer estuvimos viendo un remate con Néstor Hugo Fuentes que compartimos con muy buenos valores, pero aquí está la genética, está la base de la mejora en calidad y por supuesto en resultados. Sí, acá como en todo el país se busca mejorar genéticamente, esta es una provincia que cuando uno la mira tiene sus desafíos en genética, no hay que hacer cualquier cosa. Acá el frame juega un papel preponderante porque la cría extensiva de General Alvear, de La Paz, de Malargue, la hacienda que va a la cordillera y vuelve, no puede tener un frame muy grande porque no tiene mucho para comer. Y esa vaca tiene que preñarse, entonces el frame tiene que ser moderado a chico. Cuando uno después mira que ese ternero puede ir a un field lot, uno dice, ah, este ternero me quedó chico porque se me engrasa enseguida. Y entonces hay que usar líneas y hay que usar la cabeza y hay que hacer un trabajo muy, muy, muy inteligente de qué es lo que uno hace en cada lugar. Es apasionante el tema, realmente es apasionante. Pero también en el sistema productivo hay herramientas como el rolado, hay herramientas como el riego estratégico, hay las posibilidades de hacer encierres cooperativos, hay un montón de herramientas que le darían un cambio muy fuerte a Mendoza. Somos de Malargue, del establecimiento El Palauco, nos encontramos a 40 kilómetros de la ciudad de Malargue, más o menos al sureste de Malargue. Bueno, ahí tenemos la crianza de vacunas, de vacunas, y la verdad que es muy costoso, empezando con el tema de las lluvias, que no tenemos grandes lluvias en Malargue. Y bueno, es una lucha constante. Nosotros alimentamos, traemos el agua de 14 kilómetros en manguera de 2 pulgadas por ahora. Y con eso tratamos de mantener las vacas con agua y mantener todo lo que es el casco del establecimiento. Y la verdad, y los caminos, los caminos, eso lo tengo que reiterar, y ya lo dije en una oportunidad en una radio de Malargue, de que los caminos son desastrosos, no son caminos, es una ruta, es la número 186, y lo hemos quejado varias veces con ese tema, porque ya ni los camiones ganaderos quieren entrar a retirar el ganado de los campos, porque más lo destruyen que otra cosa. Mario Areiva, ¿cuántos son los socios, los productores que integran la Sociedad Rural de Valle de Uco? Bueno, la Sociedad Rural de Valle de Uco tiene 620 productores, pero casi todos son frutícolas, hortícolas y viñateros. Y muchos de ellos se dedican a ganadería. Por eso acá hay una asociación ganadera del centro que está asociada, junto con la Sociedad Rural, a Confederaciones Rurales Argentina. Es decir, si bien en muchos casos somos los mismos, hay otros que son ganaderos genuinos, solamente se dedican a la ganadería y no hacen otra actividad. Pero acá siempre estuvo mezclada la ganadería con la actividad de viña, porque la ganadería acá nació como un ahorro en los campos para cuando la viña estaba mal. Y fue evolucionando a una actividad más específica elegida por los productores por los problemas económicos que conocemos. Es cierto que como todos los productores argentinos somos bastante personalistas, nos gusta hacer lo que nosotros queremos, no nos gusta asociarnos con otros, los terneros tienen que estar en casa, aunque se caguen de hambre, pero tienen que estar en casa, y no nos gusta mucho abrirnos. Pero creo que hay por delante un trabajo muy fuerte. Ahora, si el negocio fuera lo fuerte que debería ser, los milones se acomodan solos y la tecnología se adapta. Mario, hay una notable inversión en genética en estos últimos años, hay un reverdecer de la ganadería de calidad. ¿Con qué objetivo, con qué meta precisa, y cómo lo siguen ustedes, cómo lo viven ustedes? Mira, yo creo que las metas son difusas, pero van hacia la expectativa de que se abran mercados nuevos para Mendoza, específicamente, teniendo a Chile muy cerca y teniendo el cruce, la promesa de un mejoramiento del cruce hacia Chile. Yo creo que por ahí pasa la expectativa. Y aparte otra cosa, para el abastecimiento de carne, porque Mendoza importa mucha carne, y cada vez, al haber más abastecimiento por nuestros ganaderos, ese mercado se va agrandando para ellos, o sea, desplazando la importación de otras provincias. ¿Sos optimista? Yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista porque carne y vacuna es un producto que es escaso y va a ser más escaso en el mundo. Hay pocos países que pueden responder al aumento de la demanda y con oferta, y esos países están acá. Es Mercosur, es Brasil, es Argentina. Argentina, Paraguay puede estar creciendo, pero tiene la superficie contada. Uruguay creció y empezó a decrecer porque la agriculturización también lo tocó a Uruguay. Y hay pocos países en el mundo que puedan proveer carne. Vos fijate, estuve hace pocos días en Australia. Australia tiene todo su norte que es un desierto. Australia está llamando a inversionistas para desarrollar el norte. ¿Por qué? Porque ellos también ven que la demanda crece y que ellos tienen que acompañar la demanda. La locomotora de crecimiento la tienen cruzando el charco porque el sudeste asiático queda ahí nomás. De hecho, ellos exportan ganado en pie a Indonesia, que se faena en Indonesia, y ellos están preocupados porque tienen que crecer. Entonces, uno mira y dice, bueno, si un país como Australia, que exporta un millón de toneladas de carne, es el segundo exportador mundial, tienen su problema de convivencia resuelto, están preocupados en cómo crecen y cómo se desarrollan, están llamándonos a nosotros porque yo integré una misión con el INTA, con la CREA y con la Secretaría de Agricultura, porque querían que fuéramos a ver cómo los podemos ayudar para crecer. Yo digo, y en casa. La Argentina, lo dicen nuestros entrevistados, tiene un gran potencial ganadero. Este es un hecho. En todo el país. También en las zonas áridas y semiáridas. Tal el caso de la provincia de Mendoza, y específicamente la zona del Valle de Uco, tradicional productora de buen vino, y por supuesto de frutas y hortalizas. La agricultura aquí está pasando un periodo difícil, pero los productores no cejan, no se detienen. En cuanto regresemos más precisiones acerca de lo que deja este seminario del IPCBA.